Desde Vergara y para todo el mundo, una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM Libros, autores, lugares e historias, los descubrirás en Para Viajar Lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy Nuevamente con la columna de Literatura para Viajar Lejos con María García Marichal, a quien le damos ya la bienvenida. ¿Cómo estás María? Muy bien, feliz de estar contigo y con la audiencia. Muy buenos días a todos. Bueno, un gusto estar con nosotros y bueno, acuérdense de las redes sociales, nos pueden seguir por ahí y también por el Instagram de María García Marichal, porque tiene también Instagram. Síganla por las redes, por favor, ¿no María? Sí, él me descubrió. Tengo Instagram, sí. Estoy promocionando mi trabajo y el trabajo de los talleres con el Instagram María García Marichal. Exactamente, caballero, así es. Así es, con un productor de lujo que es su esposo, que le maneja las redes. Mi esposo es un genio, él es un genio en eso, porque realmente si no fuera por él no tenía ni Instagram ni nada. No sé si tendría teléfono celular con eso. Bueno, también síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitter también y en los programas grabados que están colgados en YouTube, en el Libertador Bargarra y también nos pueden ver y escuchar en cualquier momento, pasar por donde quiera, subir, bajar, dan los links, hagan lo que quieran, comentarios que también los pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas, al 091-99-1210, tanto por Telegram como también por WhatsApp, nos pueden dejar su mensaje, mandarnos la ferrata, lo que quieran agregar, lo pueden hacer ahí, a través de nuestras redes sociales. ¿Por dónde vamos hoy, María? Bueno, hoy nos vamos a ir a los Estados Unidos de América. Ay, yo te diría que tal vez que nos vamos al cosmos. Tal vez nos vamos al espacio exterior. Vos sabés que el otro día justamente estuve mirando, repasando la serie Cosmos. Yo la repaso cada poco tiempo, Carlos, porque me encanta, porque es una serie, la primera, la original, la que sigue Neil deGrasse Tyson, con Anne Ryan, que fue la esposa de quien vamos a hablar hoy justamente. Y el cosmos, mundos posibles, son realmente de una belleza y de una cantidad de conocimientos sumamente interesante, muy importante, muy muy importante, y son bellísimos. Bueno, ¿de quién estamos hablando entonces? De Carl Sagan, de Carl Sagan, me entusiasmo cuando se me sale la admiración por los poros. Carl Sagan, uno de los científicos más importantes del siglo XX, sin duda, más allá de que fue un difusor excelente para todas las edades. Él se caracterizó por cómo difundió a través de los medios de comunicación los conocimientos. Muy pragmático para comunicar, ¿no? Claro, él era capaz de llevar a un entendimiento sencillo como el nuestro, por ejemplo, como el de los niños, ideas tan grandes como la inmensidad del cosmos, la edad de la Tierra, la formación de las estrellas, los cuásars, los agujeros negros. Es decir, estamos hablando de un hombre que fue realmente genial, que murió muy joven, lamentablemente tenía 62 años cuando murió, porque podría haber sido, vaya a saber, posiblemente un premio Nobel, era astrofísico, pero vamos a conocerlo un poquito más. Bueno, vamos a conocer entonces, a ver, a Carl Sagan, Carl Sagan, se llamaba Carl Edward Sagan, astrónomo, astrofísico, astrobiólogo, cosmólogo y divulgador científico. Y le sobraba tiempo para dar clases y todo lo que, y ser padre de familia y bueno, todo. Vamos a hablar un poco de su vida. Nació el 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn, en New York, en los Estados Unidos de América, y falleció el 20 de diciembre de 1996 en Seattle, Washington, es decir, al otro lado, en el oeste estadounidense. Nació en un barrio bastante, digamos, un barrio muy cosmopolita, pero además muy problemático, es decir, gente trabajadora, mucha gente pobre, Brooklyn, en la ciudad de New York, o sea, en el noreste de los Estados Unidos. Y va, cuando él fallece, está en Seattle, en el estado de Washington, sobre el océano pacífico, ¿verdad? En el otro extremo. Era hijo de Samuel Sagan y Rachel Molly Gruber. Tenía una hermana, una única hermana que se llamaba Carl, fue un hombre muy de familia. Era un estudiante curioso desde que era niño, profundamente inquieto en la búsqueda de saber. Saber era para él el objetivo principal, él quería saber, aprender, sabía que la inteligencia humana nunca iba a poder alcanzar toda la sabiduría, pero quería saber todo lo que pudiera. El cosmos era su objetivo más importante, la formación de los astros, la expansión de las galaxias y del universo, los componentes de la materia, la existencia de la no materia o de la materia oscura, la posibilidad de la vida extraterrestre. Todas esas cosas lo inquietaban profundamente. Estudió en la Universidad de Chicago, donde se doctoró en Astronomía y Astrofísica en 1960. Estamos hablando de un hombre muy joven. Más adelante fue profesor de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Harvard y de la Cornell University desde 1968. Es decir, fue un hombre que fue un profesor, además amado por sus estudiantes, que trató de difundir su saber todo lo que pudo. Es que, ¿qué quiere también? Si te estás en la universidad, mi profesor es Carl Sagan. Ay, por favor. Yo creo que hasta... Yo me lo podría estar en una camiseta, así, con las letras. Mi profesor es Carl Sagan. Yo lo admiro profundamente. Creo que es su obra sin perecedera. Y me apena el hecho de que no haya podido vivir más tiempo. En 1970 fue nombrado director del Centro de Estudios Planetarios. Habitualmente colaboraba con la NASA, con la Agencia de Estudios Espaciales de los Estados Unidos. Y fue el ideólogo de los mensajes radiotelegráficos enviados por la sonda Pioneer 10 en 1972 y Pioneer 11 en 1973. Aquel disco que está grabado en oro y que tiene música, tiene, digamos, el pulsar más cercano, que es, digamos, son estrellas, digamos, que giran con enorme rapidez. Y que, en este caso, por ejemplo, cada un segundo está dando una exposición de luz. Entonces, ubico eso, el átomo de hidrógeno está dibujado también, que es el átomo que tiene Valencia 1. No tiene un protón, un electrón, un neutrón. Bueno, aparece también la especie humana, dibujada, digamos, tallada en ese disco de oro. Músicas de diferentes tipos, voces de niños, saludos. Por si en algún momento de la historia de millones de años, alguna inteligencia de otro lugar, de otra galaxia, pueda encontrar esa sonda. Es un, digamos, un proyecto sumamente idealista, muy idealista, ¿no? Ya la sonda, creo que fue hace un par de años, salió del sistema solar. Sí, sí, sí. Ya se fue, ya salió del sistema solar. Siempre luchó contra la formación de los arsenales nucleares. Era un pacifista por excelencia. Él decía que si había una forma rápida de terminar con la humanidad, era con las armas nucleares que se estaban acumulando. Cuando yo veo hoy las noticias lamentables de las invasiones, de los enfrentamientos, de la posibilidad de la invasión a Taiwán, del enfrentamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte, Ucrania y Rusia, digo, habría que escuchar más a las personas que saben, ¿no? Que saben dónde puede terminar nuestra especie en el caso, por ejemplo, del uso de armas nucleares. Suponte que no se erradicara la humanidad del planeta, pero las consecuencias del uso de las armas nucleares son consecuencias catastróficas para toda la vida. Para la vida toda, incluyéndose. Fue un prolífico escritor de ciencia ficción. Y de ahí es que lo, además de como científico sobresaliente, porque fue un científico sobresaliente, lo trabajamos como un escritor de ciencia ficción. Su obra Los dragones del Edén recibió el premio Pulitzer a las letras, o de las letras, en el año 1978. Una bellísima novela. Pero la obra que lo catapultó a lo más alto entre los escritores científicos fue Cosmos. Sí. El Cosmos que fue llevado a la televisión cuando él vivía y que posteriormente fue reeditado en 2013. Sí, tiene muchísimas ediciones. Sí, 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 muchas, muchas. Muchísimas ediciones. Las últimas son de 2013, que es con Neil deGrasse Tyson, que fue alumno de Carl Sagan. Y él cuenta en un momento determinado que una vez Carl Sagan lo invitó a su biblioteca, lo invitó a su estudio para charlar con él. Porque veía en Neil deGrasse Tyson un potencial astrofísico y un astrobiólogo. Y lo es. Y un muy buen narrador, un muy buen difusor de la ciencia. Lo invitó a su casa y luego lo acompañó, lo fue a recibir y lo acompañó a la estación de autobuses. Y había nevado muchísimo. Entonces le dio el número de teléfono. En aquel momento no había teléfonos celulares, estamos hablando de los años 80, había teléfonos fijos. Le dio el número de teléfono y le dijo, Neil, si ves que los ómnibus no pueden salir, llama a mi casa que yo vendré a buscarte y te quedarás con mi familia esta noche. Entonces, estamos hablando de un hombre con un sentido de humanidad. Así era con todos sus alumnos. Trataba de entenderlos, trataba de identificarlos a todos, trataba de estimularlos. Una persona maravillosa. Bueno, Cosmos fue la obra que lo catapultó a la fama. Me está dificultando el verbo catapultar, ¿viste? En 1980 y fue conocido mundialmente. La serie de divulgación científica se transformó en un éxito mundial. Se reinventó con Anne Ryan, la viuda. Él se casó tres veces y Anne Ryan fue la esposa que tenía cuando falleció. Y el astrofísico Neil deGrasse Tyson, 2014. Se filmó durante 2013 y se emitió durante 2014. Ya muy diferente, porque más allá de la base de Carl Sagan, a 2014, ¿cuántos conocimientos del cosmos y del planeta y de la vida y la evolución tenemos? Estaba una odisea en espacio-tiempo, que es la primera, con Neil deGrasse Tyson, y la segunda, mundos posibles, que se pueden ver en plataformas, se pueden ver en muchos lugares. Es maravilloso, yo la veo cada tanto y me encanta. Pero también está la obra escrita de Cosmos. Claro, está el libro. Está el libro. Yo tengo una edición del año 88, 89. Ah, qué bueno. Qué bueno, yo no lo tengo como miraba. Yo lo leí de la biblioteca, lo pedí prestado y lo devolví. Para mí es realmente fascinante. Fascinante. Después tiene otra, Contacto, que esa sí lo tengo. Me lo regaló Sandra del Río, justamente. Y ambas, las dos series, pueden verse en las plataformas, como decíamos, y mantienen el espíritu intacto de Carl Sagan. Lo mantienen perfectamente intacto. Otras obras del autor, Un punto azul pálido, es esa frase que él acuñó y que justamente tenía que ver con lo que vieron los astronautas cuando estaban en el espacio. Que la Tierra lejos no es nada más que un punto azul pálido. Cuando la sonda Pioneer pasó por Neptuno, estaba programada para que viera... Para que girara. Exacto. Para que girara y se quiera una foto. Exacto. Y así se ve, como un punto azul pálido. Eso es nuestro hogar. Era lo que él intentaba plantear en todo lo que él escribió, en sus novelas de ciencia ficción y en todo lo que él hizo como científico. Es nuestro hogar, el único. El que tenemos que cuidar porque no hay otro lugar a donde ir. Tenemos esta maravillosa bendición. Él se consideraba ateo. Dijo siempre que él era ateo. Sin embargo, hablaba de la espiritualidad que le generaba pensar en la unidad de la vida y en la inmensidad del cosmos. Es decir, había un hombre sumamente cálido en él, con una gran fuerza. Y justamente el querer saber era su fuerza, su impulso, su mayor fuerza. El mundo y sus demonios, es otro de sus libros contacto, del que voy a leer un fragmento, basado en el experimento SETI, que es la búsqueda de inteligencia artificial, de inteligencia en el espacio, a través de nuestras inteligencias artificiales. Los dragones del Edén, que recibió el Pulitzer, la conexión cósmica y otros. Carl Sagan fue un hombre completa y profundamente comprometido con el ser humano. Se preocupaba por sus alumnos, era mentor de primer orden para aquellos que querían seguir la carrera de astrofísica, de astrobiología, de investigación del cosmos. Mucho más si provenían de hogares humildes o de hogares problemáticos. Se comprometía aún más con ellos. Era amable, cálido en el trato. Un hombre con la capacidad natural de comunicar ideas profundas y conceptos difíciles, lo que vos decías hoy, de una manera muy correcta, era un hombre que sabía transmitir. Tenía la capacidad de saber decir cosas profundas y difíciles de una manera fácil. Por eso los niños lo amaban. Le encantaba trabajar con niños y jovencitos. Falleció el 20 de diciembre de 1996, con 62 años de edad, de una forma muy rara de cáncer que se llama mielodisplasia. Tengo entendido que es la imposibilidad de crear células que puedan madurar en la médula ósea. Como que la médula que es generadora de células no puede... Genera, la genera, pero esas células tienen la imposibilidad de madurar. Él falleció muy desmejorado, ya se retiró incluso de los medios de comunicación bastante antes de fallecer porque estaba muy afectado por la enfermedad. ¿Puedo leer un pedacito? Por supuesto, ¿cómo no vamos a poder leer? Muchas gracias. En este bloque hay que leer. Pero primero, por supuesto que sí, pero primero quiero decirte algo. Cada uno de los capítulos de este libro hermoso que se llama Contacto tiene referencias a escritores que él admiraba y amaba profundamente. Y te estoy hablando de Walt Whitman, de Charles Dickens, de Marvin Mercer, de Bertrand Russell. Es decir, cada uno de los capítulos empieza con una introducción que no es un epígrafe porque es un fragmento de William Shakespeare, de autores que él amó y leyó. A Walt Whitman lo tiene varias veces. Y mirá lo que te voy a leer aquí. En el capítulo 2 de Contacto, que se llama Luz coherente, ese es el título del capítulo, tiene un fragmento de Bertrand Russell, de Ensayos escépticos, que dice Deseo proponer a la favorable consideración del lector una doctrina que, me temo, podrá parecer desatinadamente paradójica y subversiva. La doctrina en cuestión es la siguiente. No es desable creer una proposición cuando no existe fundamento para suponer que sea cierta. Por supuesto, debo reconocer que, si dicha opinión se generalizara, transformaría por completo nuestra vida social y nuestro sistema político. Como ambos actualmente son perfectos, este hecho debe pesar en contra de dicha opinión. Bertrand Russell, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate en este otro pensamiento. También, introductorio del capítulo 2. Desde que tengo uso de razón, mi afición por el aprendizaje ha sido tan fuerte y violenta que ni siquiera las recriminaciones de otras personas, ni mis propios reproches, me impidieron que siguiera esta inclinación natural que Dios me dio. Solo Él conoce el porqué. Y también sabe que le he implorado que me quite la luz del discernimiento, que me deje únicamente la necesaria como para cumplir con su mandato, ya que, según algunos, todo lo demás es excesivo para una mujer. Otros afirman que está pernicioso. Sor Juana Inés de la Cruz. Réplica al obispo de Puebla en 1691 que había criticado su trabajo erudito por ser inapropiado para su sexo. Admiraba a Sor Juana Inés de la Cruz. Carl Sagan. Profundamente. Profundamente. En el capítulo 15, que les voy a leer un fragmento pequeño, el capítulo se llama Clavijas de Erbio. Y tiene esta introducción. La Tierra, eso es suficiente. No quiero que las constelaciones estén más cerca. Sé que está bien donde están. Sé que satisfacen a aquellos que pertenecen a ellas. Walt Whitman. Hojas de hierba. Que aquí leímos poemas de hojas de hierba de Walt Whitman, ¿te acordás? Empieza así el capítulo. Es el capítulo 15. Se demoraron años. Fue un sueño de la tecnología y una pesadilla para la diplomacia. Pero finalmente se logró construir la máquina. Se propusieron varios neologismos para designar el proyecto y nombres evocativos de antiguos mitos. Pero como desde el principio todos le dijeron simplemente la máquina, esa fue la denominación que se adoptó. Las complejas y delicadas negociaciones internacionales constituían para los editorialistas occidentales la política de la máquina. Cuando se obtuvo el primer cálculo confiable del costo total de la obra, hasta los titanes de la industria aeroespacial se asustaron. La cifra rondaría los 500.000 millones de dólares anuales durante varios años, casi la tercera parte del presupuesto militar total, incluyendo armas nucleares y convencionales del planeta. Se temía que la fabricación de la máquina acarriera la ruina de la economía mundial. Si se los analizaba por imparcialidad, los titulares del New York Times eran aún más extravagantes de lo que habían sido los del extinto National Enquadure una década antes. Esta es la mordacidad. ¿Se refiere al Pioneer? No, se refiere a esta máquina que, por supuesto, tiene que ver mucho con el Pioneer. Era la máquina de la novela que va a captar las señales de los extraterrestres que el SETI, justamente el proyecto SETI, había captado. Por supuesto que es ciencia ficción. La máquina viene a ser como lo que sería el Pioneer, pero muy posterior. Fíjate lo que dice, ¿no? Era el presupuesto anual de las fábricas de armamentos nucleares y convencionales. Imagínate la mordacidad con la que trata esto. Él hablaba, si la décima parte o mucho menos de lo que se gasta en armas nucleares y convencionales se destinara a producir y a enseñar a producir a los pueblos más pobres, no existiría hambre en el mundo. Bueno, muy bien. Y a la décima se le recomendamos Cosmos, tanto la edición... Hay ediciones nuevas también de Cosmos. Yo tenía hace un año anteriores, todavía había conseguido una nueva edición a todo color con imágenes ampliadas y mucho más material que la primera edición que fue más letra que imágenes. Claro, porque además había mucho menos conocimiento y mucho menos capacidad de difusión también en el papel, digamos. Sí, sí, sí. Cosmos, se los recomendamos, Carlos y yo, de todo corazón. Ah, ahí está. Talleres literarios, ¿dónde lo estamos haciendo y cómo contactarlos? Bueno, a ustedes se la pueden contactar, tanto a Sandra del Río como a vos, a través de Instagram, ¿no? Por supuesto, sí. Tenemos Instagram. Ella tiene un Instagram preciosísimo, yo tengo un Instagram, bueno, bastante más pobre, pero ahí está, el Instagram allí. Se comunican con nosotros. Muy importante, Literatum en Progreso ya está funcionando en el Centro Cultural de Progreso. Los viernes, de 16 a 18, tienen ese horario. Están Ana Gil, está Marina Carriba, está Alicia Vásquez, dirigiendo ese taller que además está integrado por personas muy capaces, chicos, chicas, gente más grande. O sea, es un taller muy variopinto, multietario, hermosísimo. En casa, si se contactan por Zoom, es gratuito. Si no, pueden asistir quienes viven cerca, que es un ambiente muy lindo. Estamos trabajando los viernes, mientras hace calor, entre las 17 y las 19, en mi casa, van a encontrar la dirección o la ubicación en Instagram, en mi correo electrónico, en el correo y el Instagram y el Facebook de Sandra del Río. Y todavía estamos analizando cómo vamos a trabajar con los desayunos literarios del Centro Cultural de las Piedras, el Carlitos. Cuando esté pronto, yo te voy a pasar la información para que tú la des en tu programa, para que la gente se vaya a acercar. Ahí está. Y también acercarse a los municipios, a las bibliotecas en su pueblo, en El Oro, Vergara, en Río Branco, en Nelo, en 33. Y que, bueno, que por ahí no saben cómo arrancar, bueno, se pueden contactar con María García Mujerichá. Pero encantadísima. Quieren lineamientos, no porque sepa, más que nadie, pero nosotras estamos trabajando en talleres literarios y en centros culturales desde hace un tiempo interesante. Y podemos juntos, con quienes se acerquen a la Casa del Centro Cultural en Vergara, en cualquiera de las localidades, a la biblioteca, darle lineamientos. No solamente en Vergara, sino la gente que lo escucha en 33. El Oro, el Branco, 33. Van a ver que no es nada difícil y que son las ganas de poder juntarnos a trabajar en lo que es literatura. Nosotros para eso estamos dispuestas y felices de hacerlo. Bueno, de hecho hemos traído un par de autores que han salido de los centros, de estos encuentros, ¿no? Sí, exactamente. Éditos, además, que han generado hasta sus seguidores de estos centros culturales que están trabajando. Y a nosotros nos encanta eso. Nos encanta y nos encanta a los grupos literarios, sea el Jardín de la Palabra, en Casa, Literatum, los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos, que los escritores despeguen. Claro, y yo la comprometo a María, pero también si están en el exterior y quieren saber algo, ella no tiene problema. Tardaría un poco, pero les garantizo que no los voy a dejar. Voy a contestar todo lo que me escriban. Bueno, y como nunca nos dejan, nos esperamos en la próxima columna, entonces, para viajar lejos aquí en Punto de Partida. Y gracias, María, por todo esto. No, unas felicidades para mí estar contigo, estar con la audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!